Buenos días amigos, mira que bonita mañana sale el rey de los rojos, king of the red fish que bonita mañana, tempranito, mira, fresquecito, 77 en Tulay aquí en Laporte, Texas a ver si agarramos algo, aquí tengo las cañas nomas a ver los rojos, mira, ya llevo unas mojarritas que agarré acá unos crocos, crocos los crocos estos, los agarré tan vivos tan vivitos, ahí tengo varios ahí que agarré ahorita para carnada, para los rojos, para los rojos, mira ahí anda ahí anda el pescadillo vivo, en el bote y ahí tengo otros que compré ya muertos ahí, pero el rey de los rojos, mira dónde anda está bien bonito el día hoy está corriendo un poco de aire, no mucho, pero sí está corriendo un poco de aire, está corriendo un poco de aire está corriendo un poco de aire, ya se viene un poco el aire que hay ahorita está bonito el día, ahí está como las 8 de la mañana ya, para la que veamos aquí en Laporte, Texas ahí tengo unos 4 vivitos acá, ya saque como 3 4 no estaba usando la cargada estoy usando hasta camarón también ahí tengo todas las cosas pues los ganchos, las viras tengo hilos tengo bastantes liras mira puro de estos estoy sacando puro croco puro croco puro croco estoy sacando puro croco 6, 7 pulgadas esto estoy sacando ahorita croco para cargada lo voy a tirar vivo vamos a ver si agarro uno ah 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 Ya al rato, para la proxima ciudad de arroyo, ya estas al final, es casi media milla el muelle, esta bien grandisimo, muy larguisimo, ya no llego al cal, ya tengo mis cañas, agarro mis cosas. Quino de refis. Vamos a churrar también. El agua. Todavía no esta el muelle. No quiere caer nada. Estaba nublado en la mañana, pero ahorita ya esta. Ya abrió el sol y yo no puedo estar en el sol, me da dolor de cabeza. Soy alergico al sol. Mira para que veas como ando. Con un trapo mojado. Un trapo mojado. Un trapo mojado para que. Se me enfríe el cuerpo. Se me enfríe el cuerpo. Se me enfríe el cuerpo. Si no. Esta bonita por aca. A ver que. Ya me voy para la casa. Para otra vez a ver si para la otra agarro. Es bueno venir temprano. Es la mañana. Día del día. Esta caldo de aire. Esta fresco. Pero a mi me hace mal los rayos del sol. Un poquito. Me estorba los rayos del sol. Mira como esta bonito para allá. Lo voy a cortar un poquito menos. Es una chulada estos lugares. Mira el agua como se ve. Ah bonito. No se ve mal. Aquí me amigo esta de la camisa roja. Este es mi amigo. Estamos pescamos juntos. El rey de los rojos. El rey de los rojos. Jajajaja. Jajajaja. Si te lo que se ve. Orox. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga. Cuidense. Gracias por suscribirse. Por los likes. Por los que se suscriben. Y los que no también. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuidense mucho. Algunos somos alérgicos. Algunos no. Pero yo si soy alérgico del sol. Ay perdonen que no les he sacado un rojo. Pero ahí saqué unos catfish. Y unos pescadillos chiquillos. Adiós. Adiós.